La que no le estaría pasando nada bien, al menos en cuanto a problemas familiares, es Michelle Salas, quien al parecer está muy molesta y dolida con Luis Miguel tras una discusión que provocó una ex-novia del cantante, y tras la serie biográfica en la que parece que ella nació por una morió por despecho. Una amiga de la modelo contó para Tecnotas que Michelle y El Sol llevan 10 meses peleados. Dijo que todo comenzó cuando Luis Miguel la corrió de su casa, pues su ex, Desiree Ortiz lo puso contra ella. Las cosas se habrían puesto aún peores cuando se transmitió la serie y se retrató a Stephanie Salas como una mujer fácil, y a Michelle como producto de una costón por despecho. La amiga habría dicho que Michelle no le reclamó a su papá, pero sí enfureció cuando la serie y el personaje de Luis Miguel la negó al de Erika Camille que él tuviera una hija. Dijo que Michelle se la pasaba llorando que comentó que a veces para la gente es más importante la fama y el dinero. Con información de Tecnotas, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias! ¡Gracias!